Bueno, por fin pude hacer andar Power BI en Windows 7. Lo logré después de investigar e instalar un par de complementos y cosas que requiere este programa para que todavía siga funcionando en Windows 7. Así que si a vos también te sirve, déjame un tremendo like para valorar el esfuerzo que hice, porque realmente tuve que investigar mucho. Pero bueno, acá está funcionando y te voy a mostrar todo lo que tenés que hacer para que Power BI te funcione en Windows 7. Bueno, lo primero que vas a hacer es descargar el archivo de Power BI para Windows 7, que te lo voy a dejar en la descripción de este mismo video. Después lo descomprimes poniendo que extraiga aquí, te va a pedir una clave. Le pones mi nombre y apellido que es David Toscano. Lo integrás con botón derecho, ejecutar como administrador. Si tenés mucha suerte, vas a poder instalar Power BI y lo vas a poder utilizar. Pero lo normal es que no te deje instalarlo hasta instalar una serie de herramientas que ahora te voy a mostrar a continuación. Lo primero que vas a instalar son los certificados de Windows. Esto le pones extraer aquí. Te va a extraer tres archivos. Uno por uno le vas haciendo clic. Le vas poniendo siguiente y si te pide una clave le pones 1, 2, 3, 4. Y ahí le das siguiente, finalizar hasta que se instalen. Lo haces con los tres lo mismo. La clave es 1, 2, 3, 4. Lo siguiente que tenés que instalar para que Power BI funcione en Windows 7 es el último framework que salió para Windows 7, que es el 4.8. Así que acá vas a extraer. Se te va a extraer un archivito. Y a este lo ejecutás como administrador. Y se va a instalar. Esto es automático. Cuando aparezca le vas a dar siguiente, siguiente hasta que finalice. Yo no te voy a mostrar todo esto en el video. Pero le das siguiente hasta que finalice la instalación. Y finalmente para que Power BI funcione en Windows 7 lo que tenés que instalar es el navegador de Internet Explorer 11. Pero con sus correspondientes actualizaciones. Este archivo también te lo voy a dejar en la descripción. Simplemente lo vas a descomprimir. Acá te va a abrir una carpetita. Yo voy a copiar todo esto. Lo voy a pegar acá al lado para que visualmente en el video quede mejor. Te vas a tener que armar de paciencia. Y vas a tener que instalar cada una de estas actualizaciones que tiene el Windows 7. Antes de instalar el archivo de Internet Explorer 11. Que es este último que no tiene numeración. Entonces instalas estos 7 primero. Y finalmente instala el Internet Explorer 11. Y con eso ya podrías ejecutar Power BI en Windows 7. Y acá si no pasa nada raro debería poder iniciar Power BI en Windows 7. Ya que tenés Power BI funcionando en Windows 7. Si querés aprender a utilizar Power BI te voy a dejar una lista de reproducción. Que trata sobre análisis de datos. Ahí vas a poder aprender bien cómo trabaja una lista de datos. Cómo levanta los datos de un Excel. Los corrige. Y finalmente cómo arma un tablero de control. Con esta herramienta con Power BI o también con Google Data Studio.